un saludo chicos nuevamente ya fue instalado lo que el el filtro el tibet 75 de chichén como ven lo que pude utilice la media o la filtración del otro acuario simplemente le dejé la esponja que trae pues normal utilice las esponjitas que tenía en otros filtros para así ciclamos rápido pero todo cicla ya mañana en el flujo demasiado fuerte porque ya me hundió si ya bolitas ya están en el fondo que lo vamos a regular un poco necesitamos tanto flujo en este acuario vamos a llevarlo a un nivel donde sea más manejable está muchísimo mejor o mejor o como lo quieran llamar este es el esquimel de superficie que me parece algo muy bueno así que cada cual monta su filtro como quieren que un montón el mío de esta manera de nivel hago bastante bien así que lo que nos falta es asegurar esto está asegurado después con el tiempo se le pondrá pues su su origen o origen como lo llaman mucho para que la cuesta un poco más cristalina pero yo creo que con esta filtración no necesitan nada de esto y simplemente ya encontré la falla de este filtro no tengo la el flash encendido tiene arena allá adentro ahora mismo esto se puede limpiar con agua de otro acuario y ponerlo a correr no creo que haga el sonido ahora buscamos la tapita yo estoy fatigado yo no sé por qué simplemente le instalamos es cuestión de segundos y ya está nuestro filtro un TIDEL 75 en una 20 HIGH así que soy un poco extremista pero ya saben como yo soy con lo de las filtraciones quiero que los peces siempre tengan lo mejor así que voy a tener que meter la mano ahí adentro voy a darle un poco más el flujo para sacar sacar las bolitas de musgo y nada si vieron el video anterior que escuchan el ruido del otro y esto no hace ninguno así que nada chicos con esto los dejo un saludo y hasta la próxima y como siempre digo cuiden a sus peces y el SICHEM TIDEL 100% recomendado un saludo